Para enseñar un plan de marketing es fundamental tener claras dos cuestiones. Una, a quién vendemos y qué le vendemos. Y por otro lado, cómo se lo vendemos y dónde se lo vendemos. Eso es esencial. A quién vendemos es a nuestro cliente. Tenemos que identificar a nuestro cliente, tenemos que identificar a nuestra competencia, ver cuáles son los atributos diferenciales de la oferta de la competencia y a partir de ahí diseñar nuestra oferta. Una vez tenemos nuestra oferta, tenemos que tener claro que esa oferta responde a la necesidad del cliente y cuáles son los atributos de nuestra oferta por los que nuestro cliente va a preferir comprarnos a nosotros antes que a nuestra competencia. Una vez tenemos esto, tenemos que hacer llegar ese mensaje a nuestro cliente. Tenemos que abordar los canales. Canal comercial y canal promocional.